Y aquí tienes otro de los juguetes que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce donde la magia está hecha realidad. Aquí tienes el juguete que estás buscando, Ford Mustang año 2012, escuchaste bien, Ford Mustang año 2012, 302 caballos de fuerza si buscas una unidad deportiva en excelentes condiciones pero necesitas el consumo de un auto 6 cilindros ya lo encontraste en la ciudad señorial de Ponce y con tan solo 12 mil millas de uso cuenta con toda su garantía de fábrica y adicional la inspección, la certificación de los técnicos de Magic Auto observa bien este video y no pierdas la oportunidad de tener este super juguete en tu marquesina observa sus bumpers, observa sus líneas deportivas racing que se le ven espectaculares esta unidad como todas las unidades de Magic ya entró al departamento de servicio cambio de aceite y filtro, frenos, inspeccionada, certificada de extremo a extremo y la unidad se encuentra en espectaculares condiciones mira que precioso Ford Mustang año 2012 con tan solo 12 mil millas de uso observa su doble salida de mufflers y sus líneas decorativas o racing observa sus aros de aluminio, observa sus frenos de disco en la parte posterior observa sus gomas con más de un 98% de vida en ella y obsérvalo por debajo en relucientes condiciones como solamente se espera en encontrar los Magic Auto Corp unidades usadas en condiciones o hasta en mejores condiciones de autos nuevos observa sus líneas decorativas que se le ven super brutales en los laterales de este Ford Mustang año 2012 observa sus aros, observa sus gomas y observa la suspensión en espectaculares condiciones y dime que dealer en Puerto Rico te enseña todos los detalles de sus autos como lo hace Magic la magia de Magic Auto es el escoger las mejores unidades usadas en todo Puerto Rico y las tienes aquí en Ponce esperando por ti ahora quiero que te deleites, que te sorprendas con las condiciones brutales del interior antes de eso quiero que veas la capota brutal, ahora quiero que veas el interior observa los paneles, vamos a cambiar aquí observa su tapicería en espectaculares condiciones al igual que sus alfondras originales observa los paneles en nítidas condiciones observa el corte del guía como el Ford Mustang clásico observa el descansar de brazos la consola central al igual que su palanca de cambio sistema de sonido premium observa la butaca del pasajero los paneles las alfombras bueno el que tú quieres observa el sedar observa su plafón y observa el área de pasajeros observa su tapicería su bucket seat bueno listo para que empieces a disfrutar de la isla en él o para tu uso diario observa el baúl observa sus líneas decorativas y observa el segundo tono con su doble salida de mufflers ahora quiero que veas el baúl observa su baúl puedes echar los asientos hacia el frente si necesitaras mayor espacio de carga y mira que brutal se le ve ese spoiler de baúl te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading como sin deuda que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros donde podemos cotizarte la póliza más económica con mayor cubierta para que el pago de este Super Ford Mustang año 2012 con tan solo 12.000 millas 302 caballos de fuerza y la economía en gasolina que tu necesitas lo tienes aquí en Magic observa ese motor 6 cilindros 302 caballos de fuerza observa los cereros y listo para que llegues a Ponce para que nos den la oportunidad de visitarnos y corroborarás que Magic Autocorp solamente se esmera en tener unidades A1 unidades usadas premium dime que no está espectacular este Super Ford Mustang año 2012 que solamente se esmera en conseguir en óptimas condiciones para ti Magic Autocorp desde Ponce solo en Magic